Cuántas veces llegué hasta tu puerta a pedir que me dieras cariño No quisiste saber de mi vida, me mandaste por otro camino Cuántas veces me puse a tu altura, te dolió que creciera yo tanto Me tiraste de allá de tu nube y a mi amor lo dejaste rodando ¿De qué tamaño me quieres? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿De qué tamaño me quieres? Para que seas más sincera ¿De qué tamaño me quieres? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿De qué tamaño me quieres? Para que ella no te quiera ¿Cuántas veces le diste a mi vida? La maldita tristeza y el llanto, tú la hundiste de plano hasta el fondo Tú quedaste del mismo tamaño ¿De qué tamaño me quieres? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿De qué tamaño me quieres? Para que seas más sincera ¿De qué tamaño me quieres? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿De qué tamaño me quieres? Para que ella no te quiera ¿De qué tamaño me quieres? Para que ella no te quiera ¿De qué tamaño me quieres? Para que ella no te quiera ¿De qué tamaño me quieres? Para que ella no te quiera ¿De qué tamaño me quieres? Para que ella no te quiera ¿De qué tamaño me quieres? Para que ella no te quiera ¿De qué tamaño me quieres? Para que ella no te quiera